hola chicas yo creo que la última vez que me vieron fue cuando fuimos a la cita del doctor la cita del doctor desde entonces ha pasado pues qué será yo creo que una semana más o menos una semanita ha sido una semanita un poco complicada un poco difícil ahí traigo ya que pues como saben yo creo que para el tiempo que vean este blog les estaré explicando que pues no se formó el bebé como tal entonces no habíamos tenido mucho ánimo de hacerlo pero vamos a agarrar vacaciones y seguramente nos vamos a extraer no lo vamos a pasar bien todo lo que pasa en el camino la casa quedó rey siente de limpia me la pasé limpia y limpia verdad isa isa les digo que que me la pasé limpia y limpia la casa para dejarla limpia verdad si madrugué dije para que la casa quede limpia seguramente no me conocieron no está porque aquí hay mucho sol mucho sol yo creo que va a estar haciendo frío verdad modita no está haciendo pero más fresco que aquí sí sí a ver qué tal nos vamos miren muchachas ya estamos en arizona fíjense que aquí yo como niño chiquita no hay regaderas para que te bañes esto me dijiste depende de qué tapones te buscamos No se crean, suegro. ¿Qué te pasó? ¿Qué crees, hijo? No puedo poner unas pinches mordillas, ¿no? ¿Una qué? ¿Qué dices? Tu puerta está abierta, bueno. Ya, ahí está. ¿Qué te pasa? En San Antonio, como tres, cuatro veces más grande que este. Tienes teatro adentro. Y llegas, te sientas, te relajas, te quedes dormido. Ay, perdón. Gracias, Issa. Ahorita pongo la otra en el oscurito para que te duermas un rato. A descansar. Bueno, pues así ni pesa tanto manejar. Entonces acá. ¿Vuelve? Que acá no pesa tanto la manejada. No, nada que ve. No, no, no. ¿Verdad? Llegas en una de esas, aquí te quedas y te duermes un rato. Ajá. ¿Te miras, Luis? Trae tu camerino ahí. ¿Ves esta? Ajá. Ellos también traen camerinos. Ajá. ¿Sí tienes tu agua, Norma? Sí. Sí. ¿Cómo lavar esa cobijita? El delicado. Delicado nomás. ¿Sí? Sí, ponen delicado la... Y en la secadora no caliente, frío. Vaya, frío. Aquí. Miren, chicas. Llegamos a Texas. Me voy a poner mi sombrero. ¿Vale? Se regrese un poco y hace frío en el camino. De todas formas no se ve. Voy a poner mi sombrero para que vean que llegamos a Texas. A ver. Y ya saben cuál quieren. ¿Qué quieren, mi hija? ¿Vale? Y ya llegamos, vean las pestañas Ya llegan las pestañas, el glamour antes de todo Pestañas todas chicas por tu casa ¿Qué es eso, muchachas? ¿Ya nos esperan? 52, 282 Medical Drive, ¿verdad? Bueno, no importa Ahora tú se acomoda Miren esta papada Por eso nos ponemos el gordo ¿Cómo es el mayor punto de Aikman, Ramón y Lytton Estarán todos los trabajos de broadcasting Michael Irvin, Deion Sanders ¿Qué es eso de los Dallas Cowboys? Salimos ayer a la hora media de la tarde ¿Está bien? Y llegamos hoy a las... ¿Qué horas son? A las casi 8 de la mañana Con dos horas de diapositiva ¿Qué? ¿Cómo estás? Quiero que vean cómo me chiquen mis suegras ¿Qué es lo que se llama? Ah, ¿las de este? No, 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 no. Bien. Estoy malo. Tuya y mío. ¿Qué es eso? ¿Heavenhead? ¿Heavenhead? No, no, no. ¿Heavenhead? ¿Heavenhead? ¿Te la caliento la pizza en una casuela o en el micro? Yo voy a comer esto. ¿Vemos que creas que no? ¿Sale una buena en la casuela o en la pizza? ¿Sí? Yo voy a comerme mi sushi. Miren, déjenles enseño. Miren, ¿ustedes habían visto que vendan esto? Vean. Y yo lo relleno de queso normal esos. Oh, con queso cottage. Lo relleno de queso ese de quesadillas. Oh, ¿sí? Y salen bien ricos. Y ya, y no, ¿verdad? Esos. No, o sea, con el queso, con el otro, no con el cottage, con el queso. Vienen así esos. Enrellados y tú los desenrollas y luego nomás haces esto, Sira. Ajá. Enrellas, enrellas. ¿El Philadelphia? ¿Así lo enrollas? Ándale. Y arriba. Así. Ajá. A ver, a ver. Un montequillar. Para que no se peguen. Mamá. ¿Qué? Es que me la va a dar. ¿Qué? ¿Puedo tener uno? ¿Puedo tener uno? Por favor ¿Puedo ponerlo? ¿Y cómo le va a hacer el hoyito de en medio? ¿Puedo tener uno? ¿No? No, eso no les hago, así no van los dejo Ah, ok Esos no llevan, nomás van los dejo Pues no estaría bien, hacerles una bolita Sí O con esto Con este Este más verde No recuerdo quién era Ándele Sí, yo creo que así los han de hacer Sí Yo creo que les han de poner eso, ¿verdad? Sí, como esa bolita Para que se englen Mira, eso ya nomás los metes al horno Y los quemas No, ahora voy a poner la zapadilla Órale Cuánta tecnología 10 minutos y ya estamos listos Y salen carbón Y vino No, esos duraron como 20 minutos Tú estás acostumbrada a comer cosas con carbón, acuérdate Ella ya nos comentó que siempre se le queman Y que dices que qué rico Ay, qué rico, mi amor Dame más quemaditos, dice ¿Verdad? Mira, mija, están como tú Sí, igual color Awww, mi vida Awww, mi vida Ajajaja Ana, sí es que no te va a... No, no, ese no Es que no te va a... No, no te va a... No, no te va a... Si me cargaba a mí ahhh mi muñeca ¿El jamon? Ahorita ya lo preparamos Ese lo puede hacer Tabo A él le encanta preparar el jamon No, yo no lo sé si no se lo haría Y también Isabel es bien buena para eso Ahora ve Esme Esme es la buena Esme es la mejor cocinera Imagínate que Agárrate, agárrate Ahora hace Depende, mueves los pies Debe o de vuelta Es difícil Es muy difícil ¿En serio? ¿Y ella cómo le hace? No sé cómo le hace Mira Es que ¿Tú lo che? ¡Wow! ¡Wow! Estamos acostumbrados al balance Ajá Mira Norma Si le das los dos pies para adelante camina para adelante Si le das uno para adelante ese y la vuelta para la derecha Súbete Está prendido Nomás es que te pares arriba Cárgale Cárgale para adelante el peso Y solito camina, cárgale para adelante Carga el derecho primero No, mamá Ándale, ándale, ándale Es puro equilibrio Pero ya agarrando, mamá Están suaves Dale los dos para adelante y camina para adelante Están suaves Están suaves Mira Y la ¡Órale! Pero así, imagínatela con una manta Así Mira ¿Ya? ¡Wow! La primera vez que tuvimos rollerblading Porque tiene muchos rollerblading Le estaba ayudando y que me tropiezo yo Y me caigo arriba de ella ¿Ya? ¿Ya la ves? ¿Ya la ves? ¿Ya la ves? ¿Ya la ves? Y la ganadora es Tan, 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 tan Miley ¡Yay! 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 Miren, ya va a empezar Nuestro Thanksgiving Ya vamos a empezar Miren mi maquillaje Mi maquillaje Simple y sencillito Allá los muchachos conviviendo Como familia ¡Yay! 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 Me vieron Miren mi suegro Adivinen qué va a hacer piñas coladas tienen que ver esto espectacular ¿no? el güey se fue a una mueblería de esas chafitas y era usada de segunda mano ¿la resaltas? sí ¿te traje un resaltado? ¿te traje un resaltado? es un resaltado no es un resaltado ¿qué te necesitas? ¿quien quieres? ¿estás un pedacito de... no, 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 ni ni si a mí me gusta la perna sí, a ustedes les gusta la perna, verdad, me gusta pechuga a mí también el pan la verdad no 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 ¿Es muy bueno? Que vino? ¡Mmm! 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 ¡Qué es lindo! Gracias por ver el video.